Son caras muertas, gente que me aburre, gente que la aburro porque solo escupo mierda Y no aprendí otra cosa, todo un puto espejismo Porque eres lo que eres desde la cuna hasta el horno Temas que salen de un cuarto por estalardos La Prosper, el Bartos, estamos muertos Tiempo analizarme en cualquier entorno Es un deseo eterno el de querer conocerme Informo de que estoy algo enfermo Por eso caí o torgo, me quemo tanto el coco que parece infierno Y no aprendo, no, y no aprendo Por eso lo estoy escribiendo Analizar mis pensamientos en el cuaderno No te estoy mintiendo, arrepentimientos Y mientras me bebo un par de litros Me fumo algunos petas, le doy a la pelota Y me salen estas letras por las matches de desfase Y mañaneos de demacre En cualquier parte siempre la misma historia Mi vida es un desastre Al igual que estas frases, esto no va pa' nadie Es pa' que no me estrese Porque me enloquece Me desahogo si me pones una base No es lo mismo egoísmo que mirar por intereses Tantos deseos como estrellas fugaces Así que tú decides Si esperar mirando el cielo, mirar bien lo que haces Naces, creces, vives el ahora Pero si enloqueces Ya no tiene cura locura Pero se ahogo mi mente tantas veces Como la droga Memorias como peces, como tú Necesito tu ternura Turra Las excusas que me dices me las sudan Curando cicatrices Pero es imposible porque mi mente es terrible Y cada vez es menos pura Las heridas me supuran Por eso el puma fuma O lo que sea Pa' saciar la ansiedad Que esto crea Que sigue y suma Sigue y suma Gente rara que odia la vida Humo historias llamadas Guerras perdidas Y seas entre asfalto Hemos acabado de fiesta En sitios a los que tú no irías Ni en tu peor época A grande a volar Para aprender a estrellarte Siempre hay un peligro nuevo Al que no sabes enfrentarte Me he aflojado la cadena Me emborracharé otra puta vez Subiendo al Olimpo en bicicleta Como Hércules El día es el momento en el que gestionas tu ruina La noche es ese momento en el que piensas en tu vida Y me arruina este insomnio El demonio de adentro Que se ríe cada vez que estás a un paso del abismo Estoy abierto a cualquier cosa que me ofrezcas Pero sé que hay negocios y que también hay estafas Cuanto más ocultan sus complejos Más lo muestran Cuanto más me oculto Más se me ven pelotas Cuanto más te muestro Más piedras en mi tejado Pero en un momento dado Me cansé de estar solo y claro Me tocó asumir errores Como verme en el espejo Romperlo y pisar cristales Aguantar la sensación de que todo lo que hay es turbio Y no es jodido cuando empiezas a ver lo que hay escondido en cada acción Cada cara O lugar Cada palabra Que estambas en la curva pues no hay visibilidad Y solo una oportunidad Por cada 50 baches Los que te dan con el látigo te dicen que seas fuerte Aguantar y luchar pa' vivir como quieres Y eso es muy difícil Es muy difícil Muy difícil de aliviar Yo lo suelo meditar Dando vueltas en la cama si no encuentro la postura Pa' quedarme frito Y al cabo de unas horas de locura Yo me tranquilizo Llámame esquizo Pero no Esto es lo que he aprendido Y sigo Analizando mi otro yo Intentando no caer al hoyo El camello tiene hiello Pero el paso de ese rollo Que me empello Que me rayo Mejor me emparanoyo Fumando del cogollo No hay fallo Si me follo ya me callo Pero no Y otra vez con la botella Y me desmayo En ella yo me fundo Hasta la polla Haciéndolo profundo Y a la vez más seguro De la furgo Viajar con mi colchón Y de terraza al mundo No querías hacerlo Pero al final lo hiciste La historia de tu vida Es entrar para escaparte Escuchas Lo que no quieres oír Y no te gusta Si te lo digo por decir Y te molesta Así que ya está Voy a seguir hablando De esto que me apesta Fijos con rastas Y con crestas Y de que vas Si estás de fiesta Déjame tranquilo chico Estoy durmiendo la siesta Estoy durmiendo la siesta Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil